Chicos, algunos de vosotros habéis acudido a mí intranquilos, habéis acudido a mí desesperados, preguntándome qué puedo hacer para avivar la llama de mi relación con mi mujer. ¿Qué puedo hacer? Porque no deja de alejarse, está cada vez más lejos emocionalmente, ya no me cuenta las cosas que me contaba antes, ya no quiere apoyarse en mí, ya no se fía de los consejos que le doy, ya no me da esos jueguecitos en la cama, con los que antes disfrutábamos noches apasionadas. Chicos, lo primero de todo, recordaros, una cosa que hemos dicho una y otra vez en este canal, no estamos aquí para intentar arreglar una situación. Los hombres tenemos en nuestro cerebro arraigado la idea de que cuando se presenta un problema en nuestras vidas debemos solucionarlo cuanto antes. Y es cierto, es tu responsabilidad como hombre arreglar problemas si está a tu alcance. Pero recuerda, esto solamente se aplica a cosas materiales. Cuando estamos hablando de relaciones, ya sean sentimentales, ya sean de amistad, ya sean entre personas que conviven en una misma familia, esa regla no aplica. ¿Por qué? Porque no actúa la lógica, las matemáticas, los números. No. Ahí lo que actúa son los sentimientos. Ahí lo que actúa son las emociones. Ahí lo que actúa es cómo te sientes. Y eso escapa a la comprensión de las matemáticas, escapa a la comprensión de cualquier probabilidad. De manera que, vuelvo a decir, no estamos aquí para intentar arreglar la situación, una relación, cuando vemos que está ya fracturada, cuando vemos que nuestra mujer no nos da esos juegos en la cama que antes sí nos daba. Cuando vemos que se aleja cada vez más de nosotros. No estamos aquí para eso. ¿De acuerdo? Si nuestra mujer decide irse, si nuestra mujer decide callar y no contarnos las cosas que nos contaba antes, es su problema. Chicos, vuestra mujer, si se da a ese caso, está desconectando emocionalmente, se está preparando para cortar cualquier tipo de vínculo que tenga contigo. ¿Por qué? No te sé contestar a esa pregunta. Lo único que te sé decir es que ya se está preparando para coger las maletas e irse a otro lado. ¿Me explico? De manera que es una lucha infructuosa. Vas a sudar tantas gotas. Vas a intentar esforzarte por arreglar una situación que ya está perdida. ¿Me explico? La sociedad, por otro lado, nos ha intentado inculcar desde pequeñito que los hombres tenemos. Cuando hay una situación problemática en una relación, tenemos que solventarla, tenemos que arreglarla. ¿Y no? Realmente, chicos, chicos, si realmente, vos lo podéis probar vosotros mismos. Cuando vuestra mujer se aleje de vosotros, cuando ya ese sexo tan, 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 tan salvaje, con el que disfrutabais antes, ya nos lo da. Intentar perseguirla, intentar hacerla entender qué es lo que ocurre. Estoy aquí para ti, déjame ayudarte. Sí, voy a, voy a aceptar cualquier encomienda que me estés dando. La vas a alejar más. Y es que lo podéis comprobar vosotros mismos, chicos. No lo tengo que decir yo, si no me queréis creer, no me importa. Pero lo que sí que os aconsejo es que lo pongáis en práctica. De hecho, la mejor manera que tienes para que una chica que te está dando la lata con la que no quieres tener ningún tipo de vínculo, la mejor manera que tienes para alejarla es precisamente invertir más en ella. Es que es así de sencillo. Es una lógica que no nos cabe, no nos entra en la cabeza a los hombres. Y con razón, porque nos han adoctrinado así desde pequeñito, como he dicho antes. Entonces, ese chip tenemos que cambiarlo. ¿Me explico? Uno de los términos que la red PIL profesa es el del deseo genuino. El deseo genuino es muy importante. Una de las primeras normas, chicos, es concéntrate en aquellas mujeres que demuestren un alto interés por ti. Porque te lo van a poner todo mucho más fácil. No vas a tener que esforzarte tanto. No vas a tener que dar toda tu alma para que esa relación funcione. Y tiene sentido. Tiene sentido que te esfuerces solamente por aquella mujer que también se esfuerza por ti. Me explico. Hay una cierta reciprocidad. Sí, las mujeres te dirán, ah, es que me gusta que me persigan, ah, es que los hombres solamente me miran por mi físico. Pero todas esas cosas les encantan. Les encanta recibir esa atención. Les encanta recibir esa validación por parte de los hombres. a pesar de que a ese hombre no lo vuelva a ver más. A pesar de que no le gusta ese hombre. No le gusta ese hombre. Le gusta la atención que le regala ese hombre. Gratis. Sin que ella se lo se lo ocurre. Sin que ella invierta en ese tipo de interacción. ¿Me explico? Entonces, volviendo al deseo genuino del que os estaba hablando. Hay muchas parejas, sobre todo matrimonios. Y no solo en España, México, Colombia, Argentina, vosotros, chicos, la gente que me estáis viendo. Hay muchas parejas que deciden ir a terapia. Hay muchas parejas que deciden ir a terapia. A terapia de pareja. ¿Sabéis la de dinero que se embolsa esa gente por escuchar vuestras penas? Es brutal. Quizás alguno de vosotros hayáis pasado por una situación así. Quizás alguno de vosotros no ha tenido más remedio que coger a su pareja y llevarla a un experto en terapia de pareja. Déjame decirte, y lo siento mucho por ti, si ya lo has hecho, pero estás perdiendo el tiempo. Si estás llevando a tu pareja a terapia de pareja, estás perdiendo el tiempo. Y te explico por qué. Es muy sencillo. Y me sale muy mal, me sale muy mal decirte que estás perdiendo el tiempo. porque sé que quizás tienes dos hijos con esa persona, lleváis juntos 20 años y no hay manera de que la llama vuelva a activarse y recurrís a ese último, a ese último recurso, a esa última esperanza para salvar vuestra relación, salvar a todo el imperio que habéis construido juntos. Pero déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Te voy a decir por qué. El deseo genuino que una mujer tiene hacia ti sale directamente de las emociones que siente esa mujer al estar contigo. La terapia de pareja es un procedimiento psicológico por el cual se le intenta hacer entender por la lógica a ambas personas que participan que la situación está mal y que hay que cambiar ciertas actitudes o ciertos comportamientos. Fijaos, es a través de la lógica, del entendimiento, de la comprensión de que hay un problema y hay que solucionarlo. Pero como hemos dicho al principio del vídeo, chicos, eso no funciona en una relación. No funciona ¿por qué? Porque la lógica no entiende de emociones ni de sentimientos. nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!